¡Suscríbete al canal! Como madre adentro la están maltratando, que le están robando, entonces tú vas a hacer mis ojos. Todo me sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, ¡pah! cachuchazo, ¡pah! y escobazo, todo me lo informa. Informe hoy miércoles 29. Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. Todas las señoras le parecen iguales. Pero no es tan fío. Es viudo, dice. Sergio. ¡Pero enamorada de él! A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio, y no se lo dieron. ¿Ahí no? No. Ni acá. Llore, llore. No suele hacer bien, llore nomás. Me quiere, mucho, poquito, nada. Me quiere, mucho. Esta linda la encomienda. Mándame un mensaje de voz, por WhatsApp. ¡Gracias! Mándame un mensaje de voz, por WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.